A fin de promover la nueva política hacia el sur, el Ministerio de Cultura organizó un festival de música para establecer una plataforma de música contemporánea y expandir así el mercado internacional hacia los países del sudeste asiático. El primer destino es Malasia. Los cantantes tawaneses Kouwenko, Fang Wu y el cantante de la tribu Puyuma, Chen Jianian, Pur Dur, viajarán a principios de septiembre a Malasia para presentar un concierto. La nueva cantante y compositora tawanesa Fang Wu expresó que su música contiene imágenes sobre las aguas y las costas de Taiwán y desea poder compartir con los seguidores de Malasia su música a través de las imágenes sobre Taiwán. El grupo musical The White Ice presenta un estilo más atrevido y a pesar de que nunca haya viajado a Tailandia, la cantante del grupo Khao Shao Khao resaltó que su actuación sorprenderá a los fanáticos musicales de Tailandia. El grupo musical Hot Shabak ha realizado sus giras por varios lugares del mundo, pero esta será la primera vez que visita Bangkok. Los integrantes de la banda esperan realizar intercambios sobre la música rock. La directora de la Oficina de Desarrollo Audiovisual y Musical del Ministerio de Cultura, Xu Yijun, señaló que la música popular no tiene fronteras, por lo que se espera poder introducir y expandir cada sector de la industria musical del sudeste asiático a través del poder de la música popular, creando nuevas oportunidades de cooperación televisiva y de producción.